espera antes de ir con el vídeo por favor regálame uno o dos minutos porque es importante que veas esta intro a ver esta serie que me ha encantado nos ha ido bastante bien con ella llega hoy a su final en la primera temporada no lo olvides primera temporada hoy finaliza con este episodio ya veremos qué sucede quiero dos cosas la primera que analices en este vídeo la plantilla que tenemos y me digas qué cambios pueden ser necesarios para el bueno de cara a la siguiente temporada aunque si viene siguiendo la serie sabes que tenemos dos cambios dos prioridades importantes más bien dos fichajes muy importantes que hacer para la segunda temporada que es en la defensa ya veremos ya durante el vídeo estaremos hablando y eso lo veremos en el primer episodio de la segunda temporada pero qué es lo que quiero informar que a partir de ahora la segunda temporada chicos de esta serie con el wolverhampton se va a subir o a continuar en mi segundo canal en este canal en el que te encuentras ahora mismo no va más modo carrera full únicamente vamos a tener modo carrera reconstruyendo vídeo pronósticos y forjando estrellas esas tres series seguirán en este canal de manera continua muy 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 continua de hecho y en mi segundo canal vamos a continuar el modo carrera full con el wolverhampton y con varios equipos en la medida en la que se pueda allá voy a tratar de subir ese contenido mucho más seguido para estar más conectados muchachos entonces no lo olvides por favor no lo olvides vea mi segundo canal suscríbete porque si quieres estar al tanto de lo que sucede con el wolverhampton ahora lo deberíamos hacer o lo debemos hacer en ese canal en la descripción o más bien en el comentario fijado de este vídeo también en la descripción y en las tarjetas voy a dejarles chicos el enlace directo por si no estás suscrito a mi canal a mi segundo canal que se llama andresán hd andresán 409 hd para que vayas te suscribas es un poderoso like y estés atento a la segunda temporada de este wolverhampton chicos de aquí en adelante no o no va a volver a ver modo carrera full en este canal porque bueno ya más adelante haré un vídeo explicando esto son medidas que he tenido que tomar decisiones que he tenido que tomar por cuestiones de el algoritmo de youtube y todas estas cosas y ha decidido más bien dejar ese canal para modo carrera full y otras cosillas no muy bien sin más no te quito más tiempo vamos al vídeo y por favor no comentes que el vídeo empieza en el minuto 10 gracias fin de temporada básicamente terminamos en este episodio la temporada tenemos partido estamos en semifinales las cuales han quedado de la siguiente manera wolves o el wolverhampton recibe al united una semifinal bastante inglesa y el chelsea recibiría al alacio chicos recordemos un poco entremos o pongámonos en contexto eliminamos al celtic 8 por 1 brutal esto sucedió obviamente en europa league pero en el episodio anterior tuvimos momentos muy desagradables como por ejemplo uno de ellos fue haber sido eliminados en cuartos cuartos de final chicos nos eliminaron de la efe y cap nos eliminó el city por aquí miremos otras cosas que sucedieron recuerden que en el episodio antes del anterior habíamos estado perdiendo contra los olimpíacos ya jugamos su partido o el partido de vuelta esto fue bueno esto fue por europa league 5 por 1 chicos esto fueron los dieciséis avos y logramos 5 por 0 perdón logramos es superar este 3 por 2 y avanzar no eso sucedió en el episodio anterior ya por aquí enfrentamos estos este es este equipo el siren y ed como pudieron ver pero no nos lo simulamos todo todo esto fue simulado tuvimos fue partidillo este que como dije salimos eliminados simulados jugamos aquí también este chicos el celtic este también los goleamos como pueden ver ambos fueron simulados y jugamos también le ganamos a por premier league al tottenham también 3 por 1 derrotamos al poderoso arsenal simulamos simulamos fuimos venciendo y uno por ser perdón 2 por 1 le ganamos al everton aquí tendríamos ya partido este sería el itinerario para hoy primer partido de ida por en la europa league jugaríamos el de vuelta obviamente simularíamos estos dos y finalizaríamos aquí en este episodio serían tres partidos no más pero si logramos avanzar de aquí pues jugaríamos la final lo cual nos daría cuatro episodios cuatro partidos perdón veamos en la premier league tenemos números muy interesantes 86 puntos y con 13 puntos por encima nuestro con 11 puntos por encima nuestro el liverpool se lleva la bueno la premia porque tenemos dos partidos no no creo que lo alcancemos en dos partidos obviamente nosotros junto con el liverpool y el city y el united diríamos a champions league los spurs el arsenal en este momento podrían ir muy seguramente a la europa league junto con el chelsea el everton posiblemente no quedan tres punticos quedan tres jornadas creo que es el borne ya eliminado norwich y el chief y united a la segunda división vamos al partido y veamos qué sucede hoy porque este partido en casa frente al poderoso united me pone nervioso yo creo que una entrevista es más que necesario chicos es más que necesario debe se está mostrando buena forma últimamente veremos más de hoy las rotaciones clave no lo sé no sé si vaya a jugar neves cuál es la sensación general respecto al partido anterior tiene que jugar tienen que jugar mejor tenemos tácticas efectivas a ver consideras el lugar donde el partido es muy importante para el rendimiento jugar de local es una inyección anímica muy bien perfecto no más preguntas chicos vamos ahora si el terreno de juego claro que estamos preparados muchachos obviamente estamos preparados y con muchas ganas en serio muchas gran ganas perdón por aquí rodrigo talamo me recia me dice que el reconstruyendo del nottingham forest muy pronto tendremos un reconstruyendo me lo están pidiendo hace días y lo vamos a tener obviamente no vamos a tener chicos fernando palomo mario alberto kempes y también un saludo a lucas mendoza mateo salsa michael steven muy bien es han sido la trayectoria de nuestra europa league bastante bastante buena pero hoy tenemos un partido de escándalo chicos hoy tenemos un partido difícil tenemos que sacarlo adelante ya que estamos de locales pero este equipo también es fuerte este equipo es bastante fuerte le explain chicos este señor que en la vida real le está yendo bastante regular se rumoran malas cosas para él por parte de su tiempo excelente vamos muy bien muy bien muy bien muy hay ganas tengo este gol es ridículo este gol es ridículo realmente un gol muy 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 o una jugada a la que nos tiene muy acostumbrada jiménez jiménez nos tiene acostumbrados a esto y por dios esto es fácil esto así va a ser muy fácil perfecto miren esto es una jugada maravillosa una escapada perfecta de jota hoy obviamente estamos jugando con lo mejor de lo mejor que tenemos en la plantilla y lo que golas que golas o por los rechaces ridículos que tenemos como cosas raras miren aquí qué buena bailada que nos pega inmóvil en un rechazo y mire cómo le queda paul pogba o las golas o por el va minuto 20 empata esta vuelta final del primer tiempo chicos partido que se puso difícil después de ese empate normalmente tenemos posesión no jamás pasa eso el segundo tiempo de estos semifinal de la vuelta europa league quiénes llegarán a la disputa por el título no es increíble hay harit no lo he visto dos por uno chicos esto se complica pero en esto que bailada y aquí increíble no creí que inmóvil o este señor más bien williams alcanzará pero es inmóvil me pareció inmóvil pero no es williams amonestado traoré harit que me piden que lo cambie por dios no sé dios santo no creí que ese balón lo alcanzará a este señor no empezamos ganando creí que esto iba a ser fácil y miren increíble gol total de patricio realmente no hizo absolutamente nada por detenerlo patricio falta falta neves roja no puede ser para acabar de completar esto poden y roja dios santo neves que hiciste no chicos 3 por 1 muy complicado esto hay muy bien muy bien diogo 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 y no alcanza no chicos 3 por 1 que golea en casa creo que estoy molesto vamos directamente al partido de vuelta partido liguero ante el borling los visitamos chicos esto ya realmente no es que me llame mucho la atención estoy concentrado en la europa league chicos irán móvil e inmóvil estoy nervioso estoy molesto tengo ganas de fútbol y bueno lo vamos a intentar lo vamos a intentar chicos rápidamente unos saludos unos saludos a quien saludamos chicos rápidamente cuando estamos en el teatro de los sueños hermosísimo pero estoy muy nervioso muchachos y aquí es guerra damián o ve o velar marcela arango maribel vera un saludo muy grande miren esto guau venimos 3 por 1 chicos partido difícil muchos nervios de hecho los nervios están de punta pero vamos a intentar lo vamos a intentar lo concentrados tenemos opciones hay que bien que bien que bien que bien que viene excelente excelente y ahí tenemos ahí tenemos cinco minutos ya saben que no podemos tomarnos las cosas a la ligera tenemos que estar concentrados porque necesitamos hacer muchos goles tres por dos la serie guau miren es muy bien hermosa la jugada con el minuto 6 cuántos goles lleva raúl jiménez 12 goles en la europa league muy bien y hoy qué goles a de jemmy chicos regresando a la titularidad porque estamos jugando con un 4 4 2 dios porque estamos estoy estoy muy preocupado chicos bueno claro que aquí creo que se empata la serie un poco las cosas se ponen más fáciles pero necesitaríamos un gol más perfecto karina de jemmy excelente y qué buen disparo tabares que jugadores de uno tabares me encanta miren dónde está también intentando hacer un gol y qué golazo no lo puedo creer este chico a de jemmy miren qué buen tiro de calidad y qué gol dios mío de fuera del área creo que le alcanzó a pegar de fuera del área primero hace una gambeta se regresa se va y miren no alcanzó a estar dentro pero miren el pepazo dios qué buen disparo chicos qué buen disparo y esto ya se torna interesante esto ya es complicado final chicos del primer tiempo en este momento estamos clasificando estamos siendo finalistas pero hombre nos quedan 45 veamos la posesión es nuestra es que qué partido nos estamos jugando chicos a de jemmy con doblete gol de jiménez vaya esto es nuestro pero hombre me preocupa el hecho de que explica cómo regaló una pelota así por las pilas 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 chicos quiten ese balón qué golazo dios si hacemos goles bonitos ellos también los hace no puede ser ahora esto se complica y no lo puede creer patricio es que fue un golazo miren esto como no le quitan el balón lo dejan perfilarse dios qué buen disparo qué buena derecha tiene giro inmóvile hemos visto ya cuatro con cuatro tantos chicos tres a uno muy bien muy bien muy bien qué buen disparo moutinho ahí lo está intentando vamos con maquini a ver qué pasa lo intento es una jugada hermosa y ay miren 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 mire de jenny regalaron el valor en la mitad del terreno chicos y aquí no desaprovechan los la voz miren esto perdieron el balón aquí excelente ya de jenny que tuvo la opción de centrar dijo no más bien disparemos a gol que yo lo puedo hacer cuatro goles en europa league con doblete esta noche perdón final chicos 5 4 que eliminatoria tan dura y este señor con hack trick creí que era doblete no es hack trick dios 13 indefinido a de jenny se llama él porque le colocan indefinido muchachos vamos a jugar contra el chelsea veamos a quién nos encontramos en la final si al mismo chelsea muy bien penúltimo partido de premier league vamos contra el crystal palace perdemos 3 por 0 perdemos 3 por 0 puse una alineación bastante digamos no mala pero pues no eran los que dios santo vamos contra el chelsea preciosa la tarde muchachos penúltimo no perdón último partido de la liga hemos perdido una casilla vamos a ver la tabla pero hemos perdido por esa goleada que nos ha propinado el crystal palace y esto nos ha bajado porque el united si logró superar a su rival quedó con 90 puntos y nosotros con 89 eso quiere decir que perdimos el segundo lugar de la tabla no sé a menos de que empate y ganemos aquí ganemos y que empate o pierda el united recuperaríamos ese segundo lugar tan hermoso que tuvimos pero por esa empresa goleada propinada por parte del crystal palace hombre perdimos ese lugar privilegiado vamos porque este partido tampoco es fácil yo hablo como si fuera fácil ganarle a estos manes y no lo es en serio no lo es ahí miren qué buena pared chicos aquí va a dar a matar ahora a dama traoré a dama traoré a rama traoré que igual tan ridículo pero a cuenta de que es gol pues lo es ahí está raúl jiménez el goleador veamos cuánto lleva en liga cuantos ha completado y esta tarde nos regala felicidad qué buena jugada miren esto perfecto buen pase de a dama y engaño totalmente a que para puchas de 20 goles en primer league perfecto ay miren 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 ay dios santo que salvada es definitivo el pitazo final vamos al segundo rápidamente veamos no estas definitivamente no vuelvo a mirar eso chicos un cambio vamos con harit neto lo veo muy muy agotado veamos qué tal nos va con harit en como extremo izquierdo no lo hemos probado en esa posición viendo arte y se salvan se salvan de jiménez el frentazo pasó por poco ay miren miren qué bueno que uno puede ser no puede creer estos chicos como perfecto finaliza la liga oficialmente quedamos tal vez en un tercer lugar ya lo veremos y por último miraremos que las estadísticas de los jugadores chicos iremos a jugar el partido de la final que creo que es contra este chelsea muy bien como pueden ver efectivamente nuestra final de champions league perdón de europa league va a ser contra el chelsea veamos cómo quedamos en la liga wow no logramos bueno no logramos recuperar el segundo lugar pero pues bueno chicos tercer lugar creo que es un muy buen inicio es una temporada estupenda nos quedamos muy muy lejos del liverpool definitivamente muy lejos 17 puntos pero bueno junto con liverpool manchester y manchester city vamos a champions y a la europa league iría el arsenal los spurs el everton y el chelsea por aquí los descendidos definitivamente el chifil borne y el norwich city chicos veamos el goleador de la liga a ver goleador jiménez con 20 tantos no quedó lejísimos el goleador fue mané con 27 tantos en 38 partidos inmóviles del united con 26 vi todo lo del arsenal con 21 y sala y roberto firmino entre los cinco primeros lugares nuestro gran jiménez quedó en el séptimo lugar 20 tantos en 32 partidos quien más donde quedó a de jemmy a ver a de jemmy quedó muy abajo número 22 con 11 tantos en 14 partidos muy bien hasta el momento el goleador del club quien vendría a ser buenos partidos el que más jugó partidos fue patricio miren aquí 37 para tabares hubo bastantes partidos tuvimos mucho mucho del docker junto con wally bowling que tal vez se vaya esta temporada no lo sé ya lo veremos la próxima más bien dar ti también jugó 54 partidos los jugó todos para dar ti que también está lentamente yéndose ya como vieron no tiene crecimiento y tenemos un lateral derecho estupendo este chico que está en préstamo a ver taylor podense yo también está en préstamo a ver maquini 38 partidos 0 goles jiménez 34 goles el mexicano qué barbaridad 34 goles en 53 partidos un que tal vez un 0 5% 0,5 de promedio bueno no lo sé si saben ustedes hacer esas cuentas díganmelo a de m con 16 tantos en lo financiero miremos a de jemi con un 666 por ciento de crecimiento a ver jiménez con un 13 120 por ciento perfecto a ver neto de los grandes promesas 617 por ciento harit qué goles hizo harit 3 no más mal mal para harit 17 digamos que 17 por ciento digamos que se está adaptando vamos a ver con este 66 por ciento qué goles hizo mohamed 2 también adaptándose en adaptándose en chicos neves este chico me interesa muy bien maquini otro de los fichajes 72 por ciento muy bien tal vez gives white se vaya esta temporada no se pueden 72 por ciento perfecto chicos ahora sí veamos costes de club proyección valor del club 379 millones la proyección era de 586 las ganancias los gastos bueno no vamos muy bien pero es la primera temporada chicos hay que con la camiseta más vendida la de j neves y traoré creí que la de jiménez por dios creíble 70 millones que iniciamos de presupuesto y nos quedan 33 millones esperemos que tengamos al menos 100 para la próxima temporada y poder traer los tres zagueros que necesitamos chicos creo que así voy a enfrentar este partido así como lo ven ahí no voy a dar más gran final finalísima quiero que observen y he decidido poner en ultimate este partido contra el chelsea no sé si lo logremos pero lo vamos a intentar nos vemos en el estadio algo que debimos haber hecho es bueno ir a la entrevista pero bueno en fin no importa chicos no importa calientan los muchachos un poco asustados claro que sí un poco asustados porque hoy es el día más importante de estos muchachos de las carreras deportivas de estos muchachos al menos en esta instancia de su vida fases difíciles momentos difíciles pasamos en esta europa league pero aquí estamos chicos aquí estamos vamos con todo preciosa la hinchada ahí está harit hoy pensando rezándole a su dios que lo ayude en este o en este gran partido muchachos precioso todo los muchachos muy atentos en fin veamos qué sucede perfecto chicos concentrados recuerden que venimos de ganarle al chelsea muy bien muy bien muy bien muy bien qué buen disparo qué buen disparo chicos lo intentan se pone duro es vamos 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 y lo tapa increíble increíble lo que acaba de errar harit no es que el portero estaba también muy bien posicionado tiro de esquina qué buena escapada de j que jugador en los que se hace j que pasó quien 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 el disparo final chicos primer tiempo que nervios estoy nervioso complicada la cosa se pone difícil recuerden que estamos ya en ultimate la próxima temporada si ganamos este partido la próxima temporada va a jugarse únicamente en nada pero que son esos pases el ultimate y nos salvamos chicos la gambeta de bola final chicos 15 y 15 qué problema es haber 58 por ciento de posición para ellos precisión en los pases 89 para nosotros por dios harit j finalicemos con ellos así a ver qué pasa falta falta túmbelo porque no podemos dar oportunidades creo que roja claro que sí dios no puede ser vamos con vinagre claro si lo tumbó porque si no se nos va estaba a gotas y agotadísimo boble muy preso y seguramente se nos hubiera ido una falta táctica y tiro libre desperdiciado que bien que bien estamos jugando con 10 un zaguero menos y muy probablemente nos podamos ir a penaltis pero tenemos 10 tenemos 10 chicos penaltis lo que no quería esto con penaltis vamos no voy a escoger a nadie simplemente vamos a pitar vamos a pitar vamos a pitar muy bien muy bien lo han clavado lo han clavado a ver el el portero uff lo erró perfecto perfecto vamos a tapar lo 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 tapamos chicos si no hacemos No, 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 no Si lo tapamos Ganamos, 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 ganamos No Ay, bolazo Ay, Dios, chicos Estos penaltis de FIFA 20 que me cuestan tanto Pero no creí que nos lleváramos este título así Chicos Felicidades a toda la hinchada de los Wolves o del Wolverhampton Porque se llevan una Europa League Un torneo importante El único que conseguimos en esta temporada Pero las sensaciones para la próxima son muy, 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 muy buenas Realmente se pueden venir cosas maravillosas Se pueden venir cosas importantes Podríamos, con esta plantilla y con los fichajes que podríamos hacer para la próxima temporada Podríamos estar pensando en una liga también y en una Champions No descartemos un triplete para la próxima temporada porque tenemos equipo para hacerlo Chicos, de mi parte no es más, los dejo con las celebraciones Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado esta serie Hasta, bueno, esta primera temporada Porque finaliza acá Muy atentos porque el siguiente episodio Ese sería tal vez el número 9 Ya estaríamos Bueno, iniciando la segunda temporada Espero también que me dejen en comentarios ¿Qué jugadores creen que deban salir de esta plantilla actual? Y que jugadores deban llegar Ya saben que tenemos tres zagueros Dodo, Ferro Y bueno, se me olvida ahora mismo el otro portugués Que vamos a intentar ficharlos sí o sí Hay que traerlos porque los necesitamos Y completaríamos una plantilla de portugueses maravillosa De mi parte no es más Los dejo con la celebración Poderoso like, ya saben Suscríbanse para más Adiós Este momento es formidable Cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad Para ofrecerles también a ellos el trofeo Ahí lo tienen La comunidad del club Como debe ser Los hinchas que conforman esta sociedad Y el plantel de jugadores